¿Estás harta de que tus hormonas jueguen al yo-yo contigo y de lidiar con síntomas incómodos cada mes? Relájate, porque llegó Hormoneando Podcast, tu viaje para sanar, aprender y reconectar con tu esencia femenina. Aquí no nos andamos con rodeos, hablamos sin tabúes sobre todo lo que siempre quisiste saber y nadie se atrevió a contarte. Así que prepárate para tomar el control de tu cuerpo y descubrir el poder de ser mujer. Comencemos a hormonear juntas. Muchos estudios han demostrado que una dieta rica en azúcares añadidos no solo puede empeorar el síndrome premenstrual, sino que también puede causar acné, vaivenes emocionales, desequilibrios en el ciclo menstrual, problemas de fertilidad, menstruaciones dolorosas y para colmo desencadenar el desarrollo del síndrome metabólico, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. El azúcar a menudo se percibe como algo inofensivo y solo le prestamos atención cuando queremos controlar nuestro peso. Pero en esta microdosis te voy a hablar de cómo el azúcar está desequilibrando tus hormonas y a tu vida entera. ¡Hola, hermana! Espero que te encuentres muy bien hoy. Feliz día, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que estés, en cualquier parte del mundo. Yo hoy me encuentro en mi casa. ¡Yes! En Miami. Por fin, después de tanto tiempo de viaje, de locura, pero bueno, no me dura mucho porque literalmente me voy este jueves de nuevo y por eso quise aprovechar y grabarte esta microdosis para que aprendas a cómo mejorar tu azúcar en sangre porque es algo que no solo nos afecta a las hormonas, como ya entendiste, sino que afecta a muchos sistemas de nuestro cuerpo. Y quiero comenzar hablando de eso, porque aquí en la comunidad mi enfoque no es solamente decirte como que bueno, sí, hermana, come más lechuga, come más espinaca. No, yo quiero que te empoderes con información real entendiendo por qué la lechuga te va a hacer bien, por qué la espinaca te va a hacer bien. Entonces, como siempre, siempre, todo lo que enseño es así, hoy vamos a comenzar hablando de cómo exactamente el azúcar altera a tus hormonas. Tus hormonas, como ya aprendiste en el episodio, me olvidé cuál, pero en la temporada 1, creo que fue el primero. Disculpa, hermana, disculpa, hay muchas cosas pasando, pero bueno. Ve y analiza la temporada 1, que estuvo buenísima, pero ya ahorita en la temporada 2, pues nos elevamos de conciencia. Entonces ya entramos en temas más profundos. Como expliqué en ese episodio de la temporada 1, tus hormonas son como una banda, ¿sí? Como una banda de música, y ellas están ahí felices, tocando juntas sus instrumentos, sus cosas, su melodía, jamming, etc. Si una nota se desafina, las otras también se van a desafinar, porque ellas actúan como un grupo. Entonces, el azúcar, imagínate que el azúcar es una personita, y esta azúcar entra al ensayo de tus hormonas, y tus hormonas estaban tocando reggae, bueno, las mías tocan reggae, yo no sé qué tocarán las tuyas, pero las tipas están ahí tocando no sé qué, y comienza el azúcar a tocar cualquier cosa, disparate, unas notas que no tienen nada que ver con la melodía que la banda ya estaba tocando. Esto causa que todas se comiencen a desafinar, y esa armonía hormonal que estaba ya no existe, y este azúcar provoca un lío grande. Así es más o menos como actúa. Cuando tú te das un atracón de azúcar, tus niveles de azúcar en sangre se disparan como un cohete, ¿sí? Y eso señala, eso manda una señal a tu cuerpo para que entre en modo de alerta, y mande una hormona llamada insulina para bajar ese pico de azúcar y mantenerlo en niveles normales. Ahora, cuando esto pasa crónicamente, y no sabemos darle al cuerpo los alimentos correctos para que esto no pase tanto y tan drásticamente, ahí es cuando viene el problema, porque tu cuerpo se comienza a confundir, la insulina se comienza a confundir, y tus células dicen, no, ya yo no puedo con esto, yo mejor me voy a dormir, yo ya no reacciono a esta señal porque estoy agotada. Imagínate, o sea, imagínate que tú estás en el trabajo, y tu jefe te pide, y te pide, y te pide, y te pone contra la pared, y te pone contra la pared, y va a llegar un momento donde tú dices que ya, o sea, ya yo estoy burn out, ya yo no puedo seguir con esto. Entonces, hablemos un poquito de cuáles hormonas se ven más afectadas por estos picos drásticos en azúcar en sangre. Las primeras hormonas son tus hormonas sexuales. Tenemos muchas hormonas sexuales, algunas de ellas son el estrógeno y la progesterona, que muchas conocemos porque siempre hablamos de eso en la comunidad. Ya que los niveles de estrógeno y progesterona pueden fluctuar debido a los cambios en la sensibilidad a la insulina, esos picos de azúcar en sangre son un gran problema para estas hormonas. Además, el exceso de azúcar en sangre puede afectar la producción de ellas, lo que puede influir en el ciclo menstrual, tu fertilidad, y todas estas cosas que nos hacen cíclicas. Otras hormonas que se ven súper afectadas por estos picos son los andrógenos. Estas son las hormonas sexuales masculinas, pero que nosotras también tenemos. Tenemos en cantidades más bajas que los chicos, por ejemplo, la testosterona, la famosa testosterona. Pero no es porque, ah, bueno, Ferchi, como yo soy mujer, si yo tengo baja la testosterona, todo bien. No, tú también necesitas testosterona. La testosterona es una hormona espectacular cargada de energía masculina, ¿sí? De la ser, ¿sí? De ir a luchar por tus sueños, de la energía, de tu líbido, de tu líbido. Bueno, entonces, estos picos de azúcar en sangre pueden aumentar los niveles de andrógenos, lo que puede llevar a condiciones como el hiperandrogenismo, que se manifiestan síctomas como el acné, hirsutismo, que es el crecimiento excesivo del vello, y la alopecia, que es la pérdida de cabello, en especial en forma de corona en tu cabeza. Algunas hermanas aquí con síndrome de barrio poliquístico, bueno, mosca con esto. Los niveles elevados de azúcar en sangre también pueden estimular la liberación de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Esto te lleva a una mayor respuesta del estrés en el cuerpo, entonces vas a estar alerta todo el tiempo. Y si aún no sabes cómo el cortisol alto afecta a tu cuerpo, por favor, pásate por el Instagram, arroba así vive Ferchi, para que entiendas, porque hago muchos videos sobre esto, porque el cortisol, tener un cortisol alto, es una de las raíces más comunes hoy en día para todos estos desequilibrios hormonales que vemos, sobre todo nosotras las mujeres, porque somos mucho más sensibles a las fluctuaciones hormonales y a las cosas que hacemos o dejamos de hacer. También tu leptina y tu grelina se pueden ver afectadas. Esto es súper importante si sufres de antojos, si te da demasiada hambre, si te da hambre a la madrugada, o sea, estas hormonas están involucradas en la regulación del apetito y la saciedad. Los picos de azúcar en sangre pueden influir en los niveles de estas hormonas, lo que puede llevar a cambios en el apetito y la ingesta de alimento. Por eso a veces tú sientes que tienes estos antojos incontrolables que tú no puedes, eso es que tu leptina y tu grelina están fuera de control. Estas son algunas de las cosas que pueden pasar a nivel hormonal, pero ¿qué tal con todo? Si así afecta tus hormonas, imagínate todo lo que afectan estos picos de azúcar en sangre a todo tu sistema entero, a todo tu cuerpo entero. Estos picos pueden provocar fluctuaciones bruscas en tus niveles de energía. ¿Alguna vez te has comido algo dulce y te sientes súper bien, te sientes súper motivada, te sientes súper energizada, pero luego caes en un bajón de fatiga? También te pueden afectar a nivel emocional, dando lugar a cambios de ánimo, ansiedad e incluso dependencia emocional del azúcar. Una vez no te has sentido como que estás un poco triste, un poco baja de ánimos y quieres como que algo dulce para subirte el ánimo. Con esto también tenemos que tener cuidado, sobre todo si eres mamá o si eres un padre. Cuando, por ejemplo, un niño llora y se le da un dulce para decirle, deja de llorar, tu cerebro crea, acuérdense que somos como esponjas y nuestra entera integridad como seres humanos y nuestros mecanismos de actuación en la vida, por así decirlo, ellos se forman cuando somos pequeños. Entonces, si tú tienes a tus caregivers o a tu gente que te está cuidando y te mandan ese mensaje que te dicen, bueno, yo cada vez que lloro me dan azúcar y me siento mejor. Tenemos que tener cuidado con eso porque entonces cuando creces, tú inconscientemente vas a buscar ese azúcar cuando te sientes triste, cuando te sientes estresada, cuando te sientes bajoneada, porque esa era la manera que te calmaban a ti. Entonces tienes que estar muy consciente de cómo juega el azúcar en tu vida. A nivel sistémico, estos picos también pueden desencadenar problemas en el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, tu sistema inmunológico, el sistema digestivo y el sistema renal. Creo que con toda esta información ya lo tienes claro. Para vivir saludablemente y feliz, necesitamos evitar esos picos drásticos, en especial crónicos de nuestra azúcar en sangre. ¿Y cómo lo hago, Fergie? Aquí te voy a dejar tres tips que puedes seguir para comenzar a mejorar este problema. El primer tip que te doy es tomar un vaso de agua con una cucharada de vinagre manzana antes de cada comida. El vinagre de manzana contiene ácido acético, el cual se ha demostrado ralentizar la digestión de los carbohidratos en el sistema digestivo. Esto significa que los carbohidratos se descomponen y liberan glucosa en el torrente sanguíneo de manera más gradual, evitando esos picos repentinos de sangre. También puede hacer que las células del cuerpo sean más receptivas a la insulina, lo que facilita que absorban la glucosa. Eso es un super tip que tienes que mantener presente, especialmente si sufres de diabetes, prediabetes o varios poliquísticos. El tip número dos es equilibrar tus comidas y snacks. Opta por comidas que combinen carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables. Esto ayuda a ralentizar la absorción de azúcar en sangre y mantener niveles estables. Incluye en tus platos alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras de todos los colores y granos enteros. También opta por proteínas magras, como el tofu, los hongos, el tempeh, y si vas por proteínas animales, pescados, pollos, etc. Y obvio, no te olvides de las grasas saludables, como las semillas de tu ciclo de semillas con Ferchi, hashtag ciclo de semillas con Ferchi, y si no sabes todavía qué es el ciclo de semillas, o sea, hermana, por favor, ve a YouTube, pon ciclo de semillas con Ferchi, mírate eso, también puedes ir al link de mi perfil en Instagram y vas a conseguir una masterclass totalmente gratuita para que aprendas a utilizar este remedio natural. Otras aceites saludables, otras fuentes de aceites saludables son el aguacate, el aceite de oliva, las olivas en sí, y bueno, ahí te lo dejo. El tip número 3 es decirle adiós a los ultraprocesados. Esto está súper trillado en Instagram, súper trillado en las redes, pero necesito que lo entiendas y entiendas cómo todos estos alimentos tienen un impacto tan negativo en tu vida. No solamente elevan el azúcar en sangre, sino que producen inflamación crónica en tu cuerpo. Entonces, si tú quieres vivir más joven, más bonita, con más energía, con menos vaivines emocionales, con ciclos más regulares, etcétera, 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 todo lo bueno en la vida, por favor, vamos a decirle bye a los ultraprocesados. Cuando estés eligiendo alimentos procesados que suelen venir empaquetados, ¿sí? Por esas, están usualmente como en el medio del mercado, en esas islas, o ¿cómo se llaman? Sí, islas, no sé, aisles, y vienen empaquetados. Gira el envase, gira el paquete y lee la lista de ingredientes. No te digo que te enfoques en calorías, en porcentaje de grasa, en porcentaje de sodio, todo este tema. Eso viene como que cuando ya eres súper avanzada, leyendo etiquetas y chévere. Pero muy fácilmente lo puedes aprender simplemente leyendo la lista de ingredientes de lo que estás comprando. Entonces, imagínate que estás comprando una salsa para pasta. Y en la salsa para pasta, los ingredientes, roja, porque, bueno, esa es la que yo compro, porque prefiero roja, no blanca. Entonces, yo voy al mercado, tal, giro el envase y veo que el primer ingrediente es una cosa que yo ni siquiera sé pronunciar, o es azúcar, o es aceite, aceite procesado. Pero no, o sea, yo estoy comprando una pasta, o sea, una salsa de tomate. Entonces, los primeros ingredientes tienen que estar tomate, cebolla, ajo, etcétera, etcétera. Alimentos que sean reales. No tiene que contener azúcar añadida, porque yo le tengo que poner azúcar a una salsa de pasta, ¿me entienden? Entonces, si yo sé identificar los ingredientes que son normales, deberían ser los alimentos que normalmente comemos, y no cosas que yo no pueda pronunciar, que sean muy largas, o que yo ni sé que sean. Si tú encuentras que ese alimento tiene azúcar añadida, ya déjalo a un lado. De verdad no es necesario. O sea, puedes hacer tus propios cakes, tus propias galletas, tus propias cosas, y cuando tú le añades, por ejemplo, un poquito de miel, o le añades alguna banana, o un dátil, es muy diferente como cuando le añaden azúcar, especialmente, por ejemplo, algo como la sucralosa, que es terrible para nuestro cuerpo, y se esconde en esa lista de ingredientes. Así que siempre, 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 siempre que vayas al mercado, por favor, lee etiquetas, empodérate. Y si quieres aprender más de esto, de cómo leer etiquetas, y cómo seleccionar mejor tus opciones, mi reto de 21 días es justo lo que necesitas, hermanas, si aún no lo has tomado, únate, súmate, a las miles de hermanas que ya lo han tomado y se empoderaron de su salud, y literalmente, nunca más necesitaron de pastillas, ni de cosas, ni de cosas locas, ni caras, ni nada, sino que sanaron con plantas. Si quieres aprender más de esto, unirte, o saber cuándo va a ser el siguiente, porque ojo, no pasa todo el tiempo, ve a mi website, www.ferchi.com, y ahí está, 21 días. Díaz. Espero que esta microdosis te haya ayudado a entender el impacto que tiene todo lo que decides comer. Siempre me gusta pensar en nuestro cuerpo como un templo sagrado, ese santuario donde reside nuestra alma. Es la herramienta divina, hermana, divina, que nos permite experimentar la riqueza de este mundo físico. Gracias a él, puedes no solo escuchar y comprender este podcast, sino que también sentir el cálido abrazo del sol, saborear tus platillos favoritos, y experimentar el placer en su máxima expresión. Cuando honramos a nuestro cuerpo como el sagrado templo que es, adquirimos una mayor conciencia para cuidarlo y amarlo, eligiendo hábitos que lo nutren y lo fortalecen. Recuerda que cada elección, no solamente alimentaria, sino de todo lo que consumes y dejas de consumir, sea música, sea noticias, sean lecturas, sean televisión, sean sociedades, sean amigos, sean amistades, sean todo, conversaciones, todo, todo es un consumo constante. Todo eso es una oportunidad para celebrar y honrar este maravilloso templo que te sostiene en esta travesía terrenal. Si disfrutaste de esta microdosis, hermana, te invito, porfa, a explorar otros episodios de Hormoneando Podcast y compartirlo con otras hermanas. Y no te olvides de darme cinco estrellitas, ya que con tu apoyo podemos llevar esta valiosa información a muchas mujeres más que lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad y te veo, bueno, te veo pronto, te escucho pronto, tú me escuchas a mí, ahí vemos qué vamos a hacer. Noviembre primero comenzamos un reto total, total, totalmente gratito, gratito. Ay, no, pero esto está una belleza yo grabando esto. Pero aunque ya, 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 fuera de, fuera de, dejo de vera. Primero de noviembre comenzamos un reto totalmente gratis para ti, hermana, de cinco días para reducir los picos de azúcar en sangre y acabar con todo esto. Como te dije, es totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es unirte al hermanas letter, que es mi newsletter. Esto lo puedes hacer yendo a mi perfil de Instagram, arroba, así, vive, Ferchi, y dale click a ese link y únete al hermanas letter llenando la formita y te van a llegar estos emails espectaculares llenos de cositas, llenos de sabiduría hormonal, llenos de tips, retos como este que son totalmente gratuitos que te llegan a tu bandeja de entrada directamente y es un movimiento que estoy haciendo porque quiero que estemos más juntas y quiero ayudarte realmente a que cambies tus hábitos, a que cambies tu vida a una manera, de una manera muy positiva. Así que no dudes en unirte si te interesó sobre todo este tema porque vamos a estar compartiendo mucha, mucha, mucha sabiduría y tips reales para que acabes con esos azúcar, con esa desregulación de azúcar en sangre. Gracias de nuevo hermana, te veo la próxima. Gracias por sintonizar Hormoneando Podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo sobre tus hormonas y tu cuerpo. Si te gustó lo que escuchaste, asegúrate de unirte a la comunidad por Instagram y YouTube. Busca arroba Así Vive Ferchi para no perderte de ningún episodio y estar al tanto de todas las novedades. Además, visita mi sitio web www.ferchi.com donde encontrarás una variedad de recursos y herramientas para ayudarte en tu camino hacia la sanación y la conexión con tu esencia femenina. Bienvenida a tu viaje del equilibrio hormonal, hermana, con mucho amor y toda la ciencia Ferchi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!